¿Sensaciones de esta doble fecha? Bien, sabemos que son partidos claves, todo lo que se juega de ahora en más. Y nada, tratar de seguir por la racha que venimos, que estamos en un buen camino. Mantener eso, ¿no? Tratar de sumar acá siempre. Sí, obvio, es fundamental. Y bueno, es el primer partido que tenemos de esta doble jornada, así que nada, hay que pensar en el jueves y tratar de sumar los tres puntos. ¿Qué motiva más también saber que se puede recuperar la punta en esta doble fecha? Porque va a ser un choque clave el de Argentina y Brasil. Sí, lo importante es que desclasificar, después vemos en qué posición. Y tratar de ganar el juego, como decía, que es clave. Y bueno, después veremos los demás resultados. ¿Qué decís de Ecuador, que llega con varias bajas? Sí, vi que tiene algunas bajas importantes. Y bueno, tratar de aprovechar el juego nuestro, tratar de hacer la mejor manera. Y nada, aprovechar la localía, que es lo que nos venimos haciendo fuertes.